¿Qué es la palabra de la diputada Ivana Bianchi? Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Al momento de pensar en lo que quería transmitir en este recinto en relación a este tema, la primera pregunta que me surgió es si realmente queremos erradicar a los violentos del fútbol argentino o si solo somos un grupo de legisladores con buena intención y nada más. Porque esta ley no puede dejar de decirse que es una ley de ocasión. Tuvimos la oportunidad hace dos años de que estuviera ya funcionando y todo este bochorno que se ha vivido a nivel país y a nivel internacional no ocurriría. Tampoco nos hagamos los asombrados diciendo que la violencia no existe. La violencia del fútbol existe hace décadas en el país y ha existido en todos los gobiernos. Por múltiples complicidades. En este caso, señor Presidente, creo, y voy a disentir con el diputado preopinante, creo y lo manifiesto así, que parte de la indigencia del fútbol es un problema que ayuda a las barras bravas. ¿Por qué? Porque los camufla, porque los oculta, porque hasta en ocasiones brindan asesorías y apoyos legales y de cualquier índole a estas agrupaciones. Por supuesto que habrá excepciones. No nos hagamos los desentendidos tampoco, hay dirigentes que financian a estas audas barras y a sus líderes a favores que luego se cobran con seguridad personal. O no hemos visto que tienen seguridad personal los sindicalistas, los políticos, los dirigentes de los clubes. Incluso también sirve para presionar y apurar a los jugadores y a los técnicos cuando no se está de acuerdo con la política que se lleva adelante. Queda demostrado entonces que los clubes no son las víctimas frente a la barra. Por el contrario, hay miles de investigaciones periodísticas que demuestran lo que yo estoy diciendo. Sabemos que también son los responsables entonces de que el fútbol llegara hasta acá. Además, obviamente, de los políticos inescrupulosos y de los sindicalistas. Del 2003 al 2014, en esa época, murieron 91 personas en el fútbol. Del 2015 al 2018, 24. Esto nos da el termómetro que tenemos como sociedad hoy en este tema. ¿Existen las barras bravas en otro país? Sí, existieron, con diferentes nombres. Los hooligans en Inglaterra, los tifosis en Italia, los ultra en España, los barras bravas en América Latina. Pero ¿saben lo que nos diferencia como sociedad? Que ellos quisieron combatirlo. Fue un acuerdo político, pero también un acuerdo social. Determinar con estos violentos. Llegamos a un momento donde los violentos desbordaron a la familia del fútbol. Desbordaron a la familia del deporte. Y hoy, como decía un diputado peropilante, se están metiendo y se están enquistando en otros deportes. Ha desbordado también al propio Estado Nacional. Por eso hemos tenido que llegar a estas instancias. Detrás de estos supuestos amores, señor Presidente, se esconden hechos delictivos. Y hablo de las barras bravas y no del hincha. No es fácil separar la paja del trigo. Pero acá debo hacer el esfuerzo para explicarlo. En las tribunas populares existen también los hinchas y líderes de barra que solo buscan un clima festivo y de celebración. Los otros, los barras bravas, son los que buscan recursos económicos, laborables. Pero ¿sabe qué? También tenemos que decir que son víctimas de una educación elitista no exclusiva. Víctimas de un trato desigual. Impulsados a la marginalidad. Usados por cuanto organización existe cerca. No quedan fuera de esta organización las fuerzas de seguridad que también permiten la corrupción por las llamadas cometas que reciben. Estos barras buscan su identidad y reconocimiento social porque al asociarse a políticos de turno le da territoriedad. Le da complicidad con políticos importantes. Con dirigentes y pasan de barras bravas en épocas eleccionarias a ser militantes y punteros políticos. Aunque para eso deban involucrarse en actos de violencia en aprietes para lograr zonas dominadas. Un tema no menos importante y preocupante es las adicciones. Me atrevería a decir que es el problema más importante en este tipo de violencia y que incide abiertamente en el comportamiento violento de estas barras. Y me pregunto, ¿cómo la ingresan al estadio? ¿Qué pasa con los controles? ¿Hay zonas liberadas? ¿Habrá complicidad? Interrogantes que deben tener su respuesta para terminar con la impunidad con que estos personajes se manezcan en la vida y dentro de la cancha. Señor Presidente, es importante ante este tipo de problemática tener la eficiencia en los límites. No sirve que en la teoría condenemos la violencia y que en la práctica la provemos. Y esto lo digo porque muchas señoras y señores diputados hemos denunciado este flagelo por años. Yo, sin más lejos, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, de Sudáfrica, denuncié a Hinchadas Unidas Argentinas que estaba dirigida en ese momento por Marcelo Mayo. Hoy, Marcelo Mayo está preso por la fuga de Martín y Cristian Lanatta. ¿Y sabe quién era su líder? Bebote Álvarez. ¿Les dice algo ese nombre? ¿Qué querían? Querían convertir a los barras en empleados de dependencia dentro de los clubes, para que fueran conductores de ideas políticas, para que fueran fiscales, custodios y apretadores seriales. En el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, Mayo llevó 235 barras al Mundial. En ese momento le solicité al Ministro de Justicia y a Derechos Humanos de la Nación que brindara un informe sobre la personería jurídica de Hinchadas Unidas Argentinas. ¿Cuál era el rol que contactaba en su instrumento de constitución? ¿De dónde provenían los fondos? ¿Si tenían antecedentes penales? ¿Cómo hicieron para viajar? ¿Sabe cuál fue la respuesta, Presidente? Ninguna. Esta ley no sirve si la justicia no se hace cargo. Si algunos medios de prensa tampoco se hacen cargo. Cuando utilizan expresiones descalificantes ante la narración de un partido, con la estigmatización de cuerpos técnicos, jugadores, no sirve. No sirve si AFA no hace un mea culpa, dándose cuenta que hay árbitros que dirigen sobornados un partido de fútbol. También estos árbitros son cómplices de violencia. Y lo digo con fundamento. En el 2011 tuve sentado en mi presidencia de deporte al exárbitro Ruiz. ¿Sabe qué denunció? Denunció nombre, apellido, clube, fechas de partido y monto que cobran algunos árbitros inescrupulosos, bancados por AFA, para modificar el resultado deportivo. ¿Usted cree? Eso pedí que esa taquigráfica fuera elevada a la justicia. ¿Usted cree que se investigó? Nada, nadie es responsable. Sé que las utopías, señor Presidente, no existen. Pero déjeme soñar que en algún momento la AFA se va a hacer cargo de esto y va a modificar el reglamento, donde no solo le haga a los clubes montos pecunarios, sino también que pierdan el campeonato, que se quite la categoría y que no se permita a clubes violentos representarnos en el exterior. En el 2010, en la presidencia de Porte, también lo invité a Julio Grondona, quien era en ese momento presidente de AFA que no venía a la Cámara hacía 20 años. Hay muchos diputados que me acompañaron ese día, que todavía están acá. Le preguntamos si conocía de la reventa de entradas. Dijo no. ¿Conoce de la coima de los arbitrajes? Respondió no. ¿Conoce de la existencia de las barras bravas? Dijo no. Claro, después encontré la famosa frase que se llevaba en su anillo que todo pasa. Pues quiero decirle con tristeza, señor Presidente, que esa frase es el causante del problema que vive el fútbol hoy en la República Argentina. Y se cambió esa frase de todo pasa por todo empeora. Hay cosas que no nos gustaría decir, Presidente, y que tal vez me produzca un poco de miedo. Pero para cambiar la realidad, debo animarme y debo decir lo que muchos saben y por ahí ocultan. Obvio que me da miedo, porque no tengo custodia personal como muchos señores diputados de este recinto. Pero creo que hay que decirlo, y lo voy a decir con todas las letras. ¿Sabe qué hacen los barras bravas, señor Presidente? Primero sacan provecho de parte del club, de los jugadores y los técnicos, que religiosamente le deben dar todos los meses de sus sueldos un dinero para la causa, le llaman ellos. Comercializan y distribuyen la droga dentro y fuera del estadio. Son punteros políticos, son trapito, son reventa de entrada, trafican indumentaria, banderas y bombos. Está comprobado que son los que marcan en las salideras bancarias. Tenemos un barra de River últimamente juzgado por esta causa. Son las seguridades famosas, de sindicalistas, de clubes, los carros de comida. ¿Y sabe lo que me llamó la atención, Presidente? ¿Qué hacen tour para extranjeros? Adrenalina Tour, se llama Adrenalina Tour. Lo cobran en dólares y arman también sus propias cuentas. Y son también sus propias cuevas en dólares. Esto no se lograría si no tuviera complicidad de la policía, de los empleados y los dirigentes. Esta Adrenalina Tour llamativamente se realiza en el estadio de Boca, Presidente. Son también acomodadores de estadio. Además, cobran un plus por exhibir banderas referidas a canto político. ¿Se acuerda cuando en River se soltaron globos que decía clarín, miente? Presidente, bueno, esos hinchas recibieron un plus. También reciben un plus cada vez que un hincha canta en contra de un jugador, de un técnico o de un político. Lo que más me preocupa, Presidente, es que se naturaliza esto que como sociedad estamos viviendo. Debemos tener una real voluntad para poder combatirla. Esta ley no es lo que yo pretendía en relación al accionar de estos violentos, pero estoy convencida que la impunidad ante la violencia genera más violencia. Soy una diputada que sabe de lo que estoy hablando, lo viví desde adentro, pude ver su involución. Pero también soy de esas personas que pertenecen al sector de la resistencia, de aquella de la que no nos resignamos a ver el fútbol, sus canchas, sus banderas manchadas de sangre sucia, de corrupción mafiosa y de complicidad del poder político. Sea la ley, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.